Cuba Información Estábamos sentados, alguien se ponía de pie, rompía indicaciones, las indicaciones eran nuevas, siempre había nuevas indicaciones, a veces alguien hablaba, algunos hablaban más que otros, yo hablaba demasiado, yo trataba de no hablar demasiado, todo era particular, yo hablaba para que nada me fuera particular, abandonaba la sala para que nada me fuera particular, bebía para que nada me fuera particular, me golpeaba la cabeza en las paredes, un poco, paredes que elegía según alguna cosa momentánea, había un número obsceno de paredes, otros registros reían como perros, yo estaba siempre allí, los veía reír, no me golpeaba demasiado fuerte, era un buen estudiante, salir, sentir el frío afuera y dentro la caliente estancia, era un desequilibrio, había diferencias, se obtenían comparativamente, hacerlo varias veces, me asombraban las conclusiones, no podía penetrarse fácilmente, todos habían avanzado a otro lugar, dejaban polvo solo, peligrosamente parecido al vacío, las manifestantes pasaban sobre mí en la plaza pública, agitaban banderitas, me quedaba detrás, tenía que seguir, las palabras sonaban, ahora carentes de significación, yo seguía el curso de las voces, me horrorizaba la distancia entre nuestros momentos, salía el frío, salía el frío para pensar el frío. Bueno, acabo de leer un poema que se llama En la fiesta, es un poema de un poeta cubano, matancero, Javier Marimón Millares, quien nació en 1975, como dije, ya en la Atenas de Cuba, poeta y narrador, finalista del premio de poesía de la Gaceta de Cuba en el año 1995, premio calendario de poesía en el año 1997, premio José Jacinto Milanes en el año 1998, premio de la colección Pinos Nuevos en 1999, y bueno, ha publicado Muerte de Eleanor y Formas de Callar desde los Pinos, que es miembro de la asociación Hermanos Saís y de la UNIAC, y bueno, un poeta bastante conocido en nuestro país, y bueno, para quien le mando un abrazo, porque tengo, pues, amistad con él. Voy a seguir leyendo poesías de Javier Marimón, en este caso voy a leer un poema que se llama Una invitación a comer, un poema pequeñito que dice así. Bueno, voy a leer otro poema que se llama En la cárcel, y dice así. En la cárcel, en el pasillo, dos hombres conversan en voz baja, con las luces apagadas, sombras en el pasillo, detrás de cada gesto una representación en las sombras, detrás de cada gesto un hueco, allí nos tendimos a solearnos, detrás de cada gesto un hueco, cuando nos levantamos para irnos había trabajadores por allí, huíamos en el ojo del perseguidor, por las paredes y las voces de los trabajadores, regresaban en los camiones, luces en la esquina, cosas ríen detrás de mi cabeza, se puede hacer de todo, mata a quien quieras, esto no está ocurriendo, nada está ocurriendo sino lo falso, una cosa y otra están separadas, no hay sepultados, las cosas crecen dispersas, ven conmigo al mundo del vapor, ven a las escenografías, ven solo, se arreglan traiciones contra ti, mata a quien quieras, ningún castigo será demasiado severo, en aquella feria que digo, hay una muñequita bailando dentro de un trozo de humo azul, mueve la cabeza para todos desde el vacío escenario, afuera las carpas venden caramelos, las luces de los faroles traen las voces broncas de los peones que discuten, detrás de cada gesto una representación en las sombras. Y voy a terminar leyendo un poema que se llama A la salida del cine, y dice así. Podemos cruzar la calle, dijiste, era una posibilidad, tampoco teníamos por qué hacerlo, se sentía incómodo caminar contigo, parecía que no avanzábamos, la culpa no era nuestra, sino de cada observación, de frase obstruida, tampoco teníamos dinero, no había que perder el rigor de las emociones, cada palabra tuya terminaba un hueco, allí nos tendimos a solearnos, eran tubos de la industria, salgan de ahí, boció el de la grúa, no se puede estar tranquilo, tú no hablaste en un rato, te recuperabas demasiado docilmente, es monótono el regreso a casa, dijiste, noté que tratabas de hacer poesía, de verbalizar, antes no era así, hubo una terquedad en mis propias cejas, con mis gafas naranjas mi casa parecía la casa de otro sitio, se apartaban los bufones, las reinas y los erizos, yo era el marinero adulto que regresaba a casa, éramos buenos amigos, realmente inmejorables, estábamos parados en una esquina, no conversábamos, pero yo me distraje como la gente se saludaba, hasta que me indicó que le diera un poco para la del turbante rojo y las piernas larguísimas, que terminaban en el globo de luz de los postes, yo pensaba que ella creía que yo era un vendedor, yo tenía mi pullover verde y la saludé sin caso apenas, así que yo podía ser el vendedor, pero él regresó con dinero, yo pensaba que era un regalo y que ella creía que yo era el vendedor, y al final yo era el vendedor que le vendía sin saberlo, aquello me supo mal, pensaba un poco más en ese asunto, hacía abstracciones, analogías difíciles, pero tenía que seguir, entonces le dije, bueno, es tuyo, él prefirió comprar otro, el distanciamiento que produce la existencia, el cruce de los carros facilita algunas cosas y dificulta otras, hombres con sonrisas brutales viajando...